Así que, ¿aún no has limpiado el piso? Creo que seguramente tienes un serio problema de la vista. Mira qué limpio quedó. Mira, yo lo limpié. Cuéntame. ¿Contarte? Te pierdes en tus pensamientos y es obvio que algo te obsesiona, así que dime qué es. Nada me obsesiona. Es pelín, ¿no? ¿Qué ocurrió con ella? Sí. La echaste del restaurante y ahora la extrañas. ¿O dirás que es mentira? Lo es. ¿Lo es? Tal vez no te das cuenta, pero hemos tenido días difíciles. Por eso es que estoy de este humor, pero no es por otra cosa, así que no te preocupes, ¿de acuerdo? No, estoy consciente de que hemos tenido días difíciles. Ah, estás molesto por el asunto con Tolga. Ya entiendo por qué estás de ese humor, sí. Bulent. Pelín no debía estar aquí. Ya me deshice de ella. No entiendo por qué insistes en no creerme, pero terminó. Bueno, entonces ya te sientes bien porque ya terminaste tu venganza. Ya no necesitas volver a ver a Pelín, ¿no es verdad? Pelín, Pelín, Pelín. Siempre hablando de ella. No vuelvas a mencionármela. Bien. Pelín. Oye, disculpa que deba corregirte. Soy Seida. Sí. Es la costumbre. Lo siento, Seida. Olvídalo. Solo bromeo, descuida. Igual que te acostumbraste a su presencia, podrás olvidarla. Por supuesto. Descuida, cariño. Que mi difunto esposo me llamaba como esos caballos a los que les gustaba apostar siempre. Y ninguno de ellos me molestaba. Puedo asegurarte que si me llamara de cualquier otra manera no tendría problema. Pero que me llame Pelín me molesta. Entiende que Pelín trabajó algún tiempo con él en el restaurante. Se acostumbró a su presencia. Ya escuchaste lo que él te dijo. Yo siempre sé lo que piensa mi hijo, incluso con ver sus miradas. ¿Por qué lo dices? Porque mi hijo te mira de manera muy diferente. Él te mira pensando en que podría ser su esposa. Yo me doy cuenta. Él te mira y está pensando en su futuro. Lo dudo mucho. Tú crees eso porque te gustaría que sucediera. Oye, yo siempre sabía cuando le daba hambre, cuando él ni siquiera hablaba todavía. Por supuesto que sé lo que está pensando. ¿Sí? Sí. Y no puedes olvidarte que ya se deshizo de Pelín. ¿Qué más quieres? Mi querida Java. No pude hacerte feliz. No tuviste un día de paz por mi culpa. Ahora estoy aquí sin ti. ¡Soy un idiota! Ya llevo un par de días sin ti. Estoy seguro que caerá sobre mí una maldición. Me seguirá esa maldición todo el tiempo. Y no me dejará en paz. ¿Acaso sabes lo que es el amor? Estaría aquí si lo supiera. La gente que lo conoce suele venir aquí. No se llamaría amor si no hubieras venido. Sí, eso es cierto. Mejor no lo quiero. Y no lo quiero incluso siendo amor. Entonces levántate y desocupa ese lugar. A ti te gusta la comodidad. Este lugar no es para ti. Me gusta estar cómodo. Pero en casa no lo estaba. No estoy cómodo aquí tampoco. Debe haber algo malo conmigo. Anda, come un poco. Ay, oye, Melija, espera. Sería bueno que al menos por una vez no me vieran. Y buen día, cariño. ¿En qué puedo servirte? Muchas gracias. ¿Es Melija? Sí, en efecto, es Melija. ¿Ya le preguntaste si realmente golpeó a Nesip? Cielo. De hecho, ya me lo estaba preguntando con esa mirada. Ya estaba pensando cómo podría mencionar el tema sin que pareciera que se entromete en mi vida, ¿no? Amiga, creo que injustamente me estás acusando. ¿No sabes cómo es mi madre, acaso? ¿Es verdad? Lo golpeé. Yo tuve que hacerlo. Lo agarré a bofetadas. Y además lo hice en la calle. Ah, así que es verdad, amiga. ¿Y también lo echaste de tu casa? Ya lo sabes. Lo que sea que hayas escuchado es cierto. Todo lo que escuchaste acerca de Nesip puedo asegurarte que es la única y absoluta verdad. ¿Ya te sientes mejor? ¿Pero qué fue lo que le pasó, Melija? ¿Qué hizo Nesip? Meral, no estés presionándome de nuevo con eso. Por favor, ¿sí? No quisiera que también tú fueras víctima de eso. No quiero desquitar mi ira contigo. ¿Te dijo que sí golpeó a Nesip? ¡No me dijo eso! Ella dijo que lo que hayamos escuchado de Nesip es cierto. ¡Desvergonzado! ¡Tiene una amante! Le dije que debía irse de aquí, pero soy su madre y creo que debió venir aquí como una muestra de su respeto. No seas exagerada, por favor, mamá. Es algo difícil para ella también. Deja que pase tiempo. Ella vendrá cuando se sienta bien, tú lo sabes. Está bien. Por supuesto que voy a darle tiempo. Se lo daré. Me quedaré esperando y moriré igual que tu padre. ¿Qué estás diciendo? Contigo no se puede. Seré inmortal y me quedaré así. No iré a ningún lado en todo un siglo. Ya dime a qué viniste. ¿Sabes que mi papá preparaba el corazón dorado? ¿Lo recuerdas? Así es, lo recuerdo. Atenderemos a un grupo en el restaurante. Haremos un banquete. Me gustaría prepararles algo especial. ¡Excelente idea! ¿Y tú recuerdas cómo lo preparaba? ¿Tú no sabes hacerlo? Nunca lo supe, hijo. ¿No recuerdas cómo era tu padre? Tenía escrita la receta en la libreta que a nadie le permitía tocar. Cierto. Era la que tenía una cubierta negra, ¿verdad? ¿Era esa? Así es. Ah, ¿y dónde quedó? No tengo idea, hijo. ¿Recuerdas? A su amigo, el chef Ramiz. Así es. Tu padre confiaba mucho en él. Quizá él se quedó con la libreta. Sí. ¿La tienda del chef Ramiz sigue en el mismo lugar de siempre? Por supuesto que ahí sigue. A sus hijas y a su yerno ya les surge vender esa tienda, pero por supuesto, él no se los va a permitir. Jamás la venderá. Jamás. Bueno, ya tengo que irme, mamá, y tu cena estuvo grandiosa. Oh, ya tienes lo que querías y abandonas de nuevo a tu madre. Claro que no. Sabes bien quién es mi consentida. Vendré mañana, ¿está bien? Siempre vienes y me engañas de la misma manera y siempre me dices las mismas cosas. Ay, mi querido hijo. Ay, mi querido hijo.